Realizó hoy una multitudinaria asamblea con profesoras de diferentes sesionales donde se determinó desarrollar un proceso de lucha a favor de la educación dominicana. Este conversatorio se efectuó en la Casa Club de la ADP en esta ciudad de San Francisco Macorís en horas de la mañana de este viernes. A aumentar la presión social, a comenzar todo el proceso de lucha que se ha estado determinando. Se determinó asistir a la capital este día 8, a una concentración que hay de muchas sesionales y también el 17 a una convocada por el Comité Ejecutivo Nacional. Las exigencias que hay de trabajar aunado con todos los esfuerzos colectivos que aunque no seamos de las mismas corrientes del Comité Ejecutivo, respetamos, respetamos al Comité Ejecutivo Nacional como la instancia más alta que tenemos en la ADP y lo que vamos a hacer es unir los esfuerzos y voluntades de nosotros a los del Comité Ejecutivo para que en forma de unidad podamos lograr alcanzar nuestros objetivos. NTN, Robinson Polanco